RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora vamos a establecer comunicación. Le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con nosotros a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IPE. Diego, qué gusto saludarlo, gracias por atender esta comunicación de enlace regional RCR para todo el país. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros. ¿Cómo estás mirando el horizonte económico, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, COVID-19, pero la economía en realidad también es un tema muy preocupante? Considerando además el último mensaje de la Nación del Presidente. ¿Abrigamos la esperanza de enfrentar esta situación con más optimismo? ¿Todavía tenemos algunos reparos en el tema económico? A ver, yo creo que el mes de mayor contracción y el momento más duro quizá ya pasó, que fue en el periodo de abril-mayo. De ahí hacia adelante la economía tiene que retomar un nivel de actividad. La pregunta es, ¿cuándo vamos a regresar al nivel de actividad que teníamos en el 2019? Y eso sí podría ser, estamos pensando quizá en el 2022 o en un escenario un poco más pesimista en el 2023 o incluso 2024. O sea, sí esperamos que haya un proceso de recuperación económica, pero lo más probable es que sea uno no muy rápido y que lo tengamos, hay yo diría tres variables que van a marcar esto. La primera es cómo vaya obviamente los contagios. Esto es una crisis de salud, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Entonces, en esa medida, si nosotros podemos mantener una curva de contagios sin crecer, reduciendo cada vez más la cantidad de fallecidos, tratando de hacer una cuarentena focalizada bien hecha, y atendemos la parte de salud correctamente, las medidas económicas van a poder ir acompañando. Pero una primera dimensión es poder luchar esto desde la parte de salud como prioridad. La segunda dimensión es qué tan efectivas van a ser ya las políticas de reactivación. Y esto pasa por si el programa, por ejemplo, reactiva Perú, la segunda etapa va a salir o no va a salir, cuál es la prioridad que le vamos a dar a alguno de los grandes proyectos de inversión pública o privada que están todavía esperando ver la luz. El presidente habló de Chavimochic en su mensaje a la nación. También están ahí, mencionó me parece, Majes, está también ahí esperando Olmos. Hay varios proyectos de inversión privada que están también esperando. La efectividad de las políticas de reactivación es la segunda dimensión importante. Y yo diría la tercera es el riesgo político. Hoy día tenemos un congreso que a veces pasa medidas, creo, sin la propiedad de reflexión, y no siempre el Ejecutivo creo que responde de la manera más responsable ahí. Hay que acotar ese riesgo político, sobre todo pensando en las elecciones del 21. Creo que estas son las tres dimensiones más importantes que tenemos mirando hacia adelante. La parte de salud primero, la efectividad de las políticas de reactivación, y lo tercero es el riesgo político. Ahora, en medio de estas tres variables, de estas tres dimensiones que nos has señalado, Diego, hay quienes observan que el ritmo o la decisión del presidente no ha tenido el mismo énfasis que la del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque cuando uno escuchaba a Pedro Cateriano hace poco menos de una semana, en definitiva tenía una apertura mucho más directa con las inversiones, tanto públicas como las privadas, y le ponía bastante énfasis al tema de la inversión privada. El presidente ha tocado algunos proyectos, tal como tú lo has manifestado. Xavi Mochi se ha destrabado porque había una gestión entre el Ministerio de Agricultura y el gobernador. En el caso de Majesigua sigue esperando porque parece ser que ahí está en manos del gobierno regional. Olmos todavía también está en compás de espera. Pero en el tema de los proyectos mineros, que se esperaba mayor énfasis de parte del presidente, simplemente los ha enumerado. Y yo me tomé el trabajo de mirar un poco el discurso del año pasado, y simplemente parecía un poco un extracto del discurso del 2019 al 2020, enumerar los proyectos, la cartera de inversiones que tenemos. Pero como decisión política parece ser que no hay el mismo énfasis. ¿Qué piensas tú? A ver, yo creo que sí se le pudo haber dado un poco más de énfasis ahí. La minería es una de las palancas fundamentales para la reactivación económica. Creo que eso no está en duda. Hay algunos proyectos grandes que están ya en parte de construcción, que obviamente por temas de la pandemia han tenido retrasos. El más grande diciendo que ya Beco, que el presidente anunció, el presidente habló de la ampliación de Toromocho, habló de Mina Justa. Pero es verdad que tenemos en los siguientes años, vamos a tener posiblemente un déficit en la medida en que no empecemos a cerrar de proyectos, en la medida en que puedan salir, que sean viables. Si no, cerramos los dos motivos principales por los cuales no avanzan. Que son, por un lado, la carga burocrática y de trámites que tienen que enfrentar en todo el proceso, pues con todo el estado multifacético que tenemos, donde hay que tocar la puerta a 15 entidades distintas para que esto avance. Eso por un lado. Y por el otro lado, un mejor manejo de la conflictividad social, que es otro de los grandes motivos por los cuales los proyectos podrían no avanzar. Ahí el caso más emblemático obviamente es el de Tía María, al cual el gobierno le ha puesto nuevamente paños fríos, y posiblemente ya tenga que salir con la siguiente administración que entre en el 2021. Pero, sin embargo, esos son los proyectos, que digamos proyectos candados, ¿no? Abrir esos candados significaría, en estas circunstancias, atraer más inversiones, ¿no? O sea, dar una señal muy clara de cuál es la posición final que hay en el Perú, como había años atrás, ¿no? Donde el Perú era considerado, ¿no? Uno de los destinos, diríamos, más óptimos para las inversiones. ¿Qué hacemos con eso? Y la pregunta también es, ¿quién entonces impulsa estos proyectos? Ayer vimos una noticia, ¿no? Que nos llamó la atención poderosamente, que Proinversión anuncia, por ejemplo, que como una especie de una muestra de que se van a impulsar las inversiones, que dentro de poco se va a concesionar el tren que va de Huancayo a Huancabelica. Y recordamos que ese es el famoso tren macho, ¿no? Claro. No es una inversión de Poca Monta, comparando con otros proyectos que se han licitado anteriormente. Pero, ¿cuál es el punto allí? Sí, el punto es que ese proyecto está hace 15 años, más o menos, tratando de concesionarse, hasta ahora no se logra. Y si eso es nuestra muestra que queremos dar de una entidad que está encargada de promover inversiones, de que se está abriendo el mercado aquí en el Perú y las condiciones para las inversiones, yo creo que no ayuda mucho, ¿no? Sí, por inversión, la verdad es que ha tenido muchos problemas en los últimos años. No ha adjudicado suficientes obras, ni de cerca, ni obras grandes. El año pasado estuvo muy por debajo de la meta en el número de proyectos y en la magnitud de los proyectos que querían adjudicar. Me parece que, por lo menos hasta casi fines de año, solamente se habían adjudicado las plantas de tratamiento del Titicaca, que de hecho tuvo algunos problemas con la firma de contrato, hubo bastantes problemas involucrados, y luego las líneas de transmisión eléctrica, y con eso casi que cerramos el año. Y la verdad es que necesitamos, yo creo sí, una reingeniería seria de cuál es el rol de proinversión, porque la persona a cargo hoy día es una persona sumamente competente, señor Rafael Huás, pero creo que necesitamos una reestructura de fondo y volver a replantearnos cuál es el rol que tiene que jugar proinversión dentro del marco de adjudicaciones, e incluso pensándolo un poco más allá, tenemos que replantearnos también el proceso de inversión pública. Porque, a ver, esto de los gobiernos a gobierno, lo que se ha planteado para la reconstrucción del norte, para la línea, el presidente anunció, la línea 3, la línea 4, la carretera central y algunos otros proyectos, en realidad es un reconocimiento implícito de que la inversión pública no está funcionando, porque si no, no necesitaríamos faltarnos el proceso de inversión pública regular para pedirle a otro gobierno que lo haga. Esto es una, digamos, para efectos prácticos entiendo que funciona, que es una herramienta rápida, pero no puede ser el sustituto permanente, estructural de las falencias que tenemos hoy día para invertir tanto en ministerios como en gobiernos regionales, como en gobiernos distritales, como en municipalidades distritales y provinciales. Aquí hay que hacer una, quizás no es el momento, no estamos en una circunstancia muy difícil, estamos en pleno incendio todavía, con cifras todavía muy altas de fallecimientos y contagiados, pero por lo menos empezar a plantear esto como algo que tenemos pendiente para quizás la siguiente administración, empezando en el 2021, sí es absolutamente urgente. Porque en realidad, y en ese punto coincidimos también, porque si vamos a hacer estos convenios de Estado a Estado, entonces ¿para qué tenemos organismos y una serie de, una tecnocracia que está allí casi inactiva, ¿no? Que prácticamente estamos sustituyendo esto. ¿Qué hacemos entonces? Porque también el tema de Minamía, por ejemplo, parece que al presidente le quema un poco el tema, ¿no? Porque el mensaje, bueno, se refirió muy tangencialmente a los temas y repitiendo lo que venimos escuchando meses tras meses tras meses, cada que entonces haya un cuestionamiento, que no están avanzando los proyectos y no se está avanzando en el tema de la promoción de inversiones, se saca como una justificación que ya tenemos 48 proyectos, tenemos 8 proyectos, tenemos 15 proyectos que están allí y que próximamente, lo de que ya deco, lo de todo, estamos escuchando ya un muy buen tiempo, no como, diríamos, como justificación, entonces, de que algo se está haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacer frente a esto? Yo, a ver, ahí creo que pensando en una hoja de ruta hacia adelante, hay algunos temas que se pueden ir destacando y mejorando. Yo fui parte de la Comisión de Desarrollo Minero, que nombró la PCM el año pasado, entregamos el informe con propuestas en febrero, el presidente anunció que iban a tomar en cuenta algunas de las recomendaciones para hacer políticas ya desde el sector público, lo cual creo que es una buena noticia. Parte del reto que teníamos era precisamente atender estos problemas que tenemos hoy en temas en conflictividad social, ¿no? En garantía de derechos, en medio ambiente, ¿no? Y también la parte de carga burocrática que ha aguantado muchos proyectos. Creo que la minería de verdad debería ser en los siguientes meses e incluso en los siguientes años una de las palancas más importantes porque cumple con muchos de los requisitos que necesitamos hoy día para la reactivación. O sea, si posiblemente sea uno de los sectores de toda la economía que primero llegue a un nivel de actividad igual o superior al que teníamos en el 2019. Los demás sectores se van a tomar, muchos de los demás sectores posiblemente se tomen algunos años en recuperar el nivel de producción que tenían en el 2019. La minería, por lo menos la grande, ya está cerca y cuando entren en producción los nuevos proyectos los superaremos pronto. Esta tiene que ser una palanca fundamental, pero para eso tenemos que seguir poniendo carbón. Tenemos que seguir sacando proyectos, tenemos que seguir empujando los proyectos que están en fase de inversión, tenemos que seguir empujando los proyectos que están con análisis de IA e incluso más atrás porque parte de lo que vamos a empezar a enfrentar es que no tenemos muchos proyectos nuevos que estén avanzando desde la etapa de exploración. Y de nuevo, esto aquí regresamos a los mismos problemas de tramitología y algunos requisitos que de repente no se piden en otros países, no hace mucho sentido pedirlos acá y por eso hemos aguantado una de las actividades más importantes que tenemos ahora para pensar en los siguientes años. Ahora, el otro tema, y tú lo enfatizas bien, Diego, es que requerimos inversión, pero en medio de esta crisis el presidente también ha anunciado que se van a entregar una segunda etapa de bonos, 760 soles entre agosto a octubre del presente año, 6.400 millones de soles se van a destinar y va a favorecer a 8 millones de hogares. Mi pregunta es muy puntual, ¿estamos nosotros en condiciones, la caja fiscal, de seguir desembolsando para otorgar bonos o es que tenemos que reactivar la economía firmemente con mayores inversiones y justamente lograr captar ingresos para la caja? Yo esperaría que no fueran excluyentes en la medida en que los bonos puedan ser focalizados hacia las familias que más los necesitan. No sé si, porque el presidente habló de 8.5 millones de hogares, en el Perú son más o menos 9 millones de hogares, entonces estamos hablando de bonos para casi todos. Yo tengo algunas dudas sobre si eso es una estrategia focalizada, solamente en la población más vulnerable, por obvios motivos. Quizá eso se pudo haber enfocado, focalizado un poco mejor y no hacerlo a 8.5 de 9, pero en principio a mí la transferencia monetaria en situación de emergencia como esta a familias que realmente hoy lo necesitan, que no tienen mayor sustento para poder comprar en el mercado, para poder pagar vivienda, para poder pagar algunas de las necesidades básicas. No me parece mal. Felizmente el Perú tiene caja fiscal suficiente para aguantar lo de este año. Estamos hablando de, no es poca cosa, estamos hablando de 6.000 millones de soles, mencionó el presidente. Realmente, no, eso es casi un punto del PBI, que se va a ir, por supuesto, a déficit fiscal. El reto va a estar en cómo consolidamos la trayectoria del déficit fiscal pensando en el 2021 en adelante. Este año nos iremos a un déficit fiscal de probablemente 10% del PBI, que son cifras que no veíamos desde los años 80, pero es una coyuntura excepcional, se entiende. El verdadero reto es cómo regresamos a una trayectoria de déficit fiscal aceptable el próximo año y hacia el siguiente. Porque el riesgo es que, claro, este sea el segundo bono, quién sabe, en algún momento más adelante vendrá un tercero, un cuarto, y otras políticas también de subsidios se mantienen en el tiempo, y con ese tipo de política, claro, si se mantienen más allá de la emergencia, que de nuevo, estamos todavía en emergencia, es justificado todavía, pero de mantenerse más allá de la emergencia, ya te empiezan a parecer a países que no han tenido un buen comportamiento fiscal y que los resultados no los acompañan, no se me viene a la cabeza el típico caso de Argentina. Pero lo importante entonces es que, si bien este año podemos tener un déficit grande, porque estamos en un contexto difícil, la pandemia, sí es clave que tengamos una ruta creíble de regreso a la responsabilidad fiscal que nos ha caracterizado por los últimos 20 años, y en unos 3 años, 4 años, podamos volver a déficits fiscales del orden del 3 o 2%, que era lo que teníamos antes. Ahora, en el tema, volviendo a este tema, por ejemplo, de la midriga como motor de reactivación económica, ¿qué otros sectores podrían acompañar, en lo inmediato, por ejemplo, con esa rapidez con que se podría, en todo caso, poner en marcha, si es que hubiera la decisión política de proyectos de inversión, que están, algunos están incluso listos con financiamiento, pero que por decisión de política no se logran concretar, ¿qué otros sectores acompañarían en esa misma velocidad, por ejemplo, en el tema de la reactivación? Como misma velocidad difícil, o como te decía, minería es uno de los que mejor pueden recuperarse, los sectores que están, digamos, nuestro otro sector estrella en exportación ha sido el agro, y ahí mencionamos ya algunos de los proyectos de irrigación que tenemos pendientes, que son sumamente importantes, además, con la ventaja de que son descentralizados, la pesca este año probablemente tenga un buen año con la captura de las cuotas que ya se vienen dando, y para el próximo año, este año básicamente va a tener un desempeño en sectores primarios que no va a ser tan malo, en minería, en pesca y en agro, para el próximo año la esperanza es que en algunos sectores no primarios podamos tener un rebote significativo, y acá muchas personas están mirando con atención lo que pueda pasar en el sector construcción, que claro, este año se fue al mínimo, los despachos de cemento durante abril cayeron más del 99%, o sea, prácticamente desapareció el sector durante abril, lo cual implica que hay una demanda, un embalse de muchos proyectos de todo tamaño, grandes y chicos, públicos y privados, para empezar de nuevo, reempezar construcción hacia la segunda mitad de este año e inicios del próximo, con lo cual sí deberíamos esperar que si bien hay una caída de más del 20% para el sector construcción durante el 2020, habrá también un rebote de, esperamos, más del 20% para construcción durante el 2021, impulsado principalmente por el lado privado, pero también si se pueden ir avanzando algunos de los proyectos de inversión pública. Bien, nuestro agradecimiento a Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía IPE, por la gentileza de compartir esta comunicación con RCR, RETO de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Muy gentil, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Conversamos con Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía IPE. RCR, la red que comunica y une al Perú.